Pero cada vez que vamos a la cancha de Platense y está Fabio Tocman, salen informes espectaculares. Y dicen que este es uno de los mejores. Vine a ver el club de 13G. Nos regaló el Eurocopa en el año 2000. Y yo investigué toda su historia y ya vi que su primer club era Platense. Llegué hoy a las 6 de la mañana. Y acá conocés a alguien que te... No, no sé ni en contra de esos boludos en la calle. ¿Le dieron algo de tomar? ¿Algo de tomar? ¿Hicimos una cuadra? Termidor con manado de pomelo. Me dieron puro petroleo. No le den petroleo, chicos, por favor. Ah, bueno, lo que hay. Contre nous de la tiranía, les tenders sanglants élevés. Hermosa la marsellesa y coincide justo para la salida al campo de juego. Y también para el abrazo de Dátolo con Dé Felipe. Que se conocen cuando Omar era ayudante de Falcioni. Todos estos pibitos los sacamos de la cuarta, de la quinta. ¿Qué edad tenía Jesús? Él no sé, yo era más joven. Esta es la protesta de Dátolo al ser reemplazado en el partido pasado ante Platense. El colo Cabrera con la cinta. ¿Qué pasó? Vos venías siendo capitán, hoy no fuiste, fue el colo Cabrera. Vamos a decir un mini castigo como para decir, esas cosas no se hacen. Ganamos 2 a 1, gol de Dátolo y Cuadra, el infiltrado. ¿Cómo hacés si hay un gol del taladro sobre la otra? Y le digo, uy, qué cagada, estos siempre nos tienen de hijos. Siempre hay un infiltrado, este señor expectante. Y observa en esa melena roquera, espectacular, parecido al pájaro Jordi Grande. Precisamente al rubio de Platense que pierde este balón a los 2 minutos con Gizzi. Ursi que dice de Jamelay, el que encara es Maxi Cuadra. Titular en lugar de Matías González. Se engancha, remate a colocar. No puede, le desme casi desde el vestuario. El taladro se ponía arriba el infiltrado que por ahora acertaba el pronóstico. Y la gente del calamar. Duro cántico. Vivas que justo cumplía 54 vueltas al sol. Mete trotecito para darle una indicación a Domingo Banfield. Era muy superior, dominaba la pelota y por eso los jugadores del calamar trataban de encontrarle la vuelta a Sabela, Suso y los mensajes para Mauro. El doble 5 de ellos no estaba manejando la pelota y Dátolo también. Teníamos un quilombo bárbaro. Sin salida plena, atentos a este, el que toca la pelota. Gino, le queda Ramiro Enrique. Tapa muy bien, le desma y el asistente con un upside. Si hubiera sido gol de Ursi lo habrían validado. Aquí van a pedir penal de Coronel contra Jorge Benítez. Brazos arriba en el banco. Y este que perdía años de vida pidiéndole a Delfino que vaya al bar. Justo vi el partido anterior con Patronato. Fue la misma jugada y fue penal. De Felipe argumenta su protesta, jugada de interpretación. Y el bar le dijo al árbitro, siga, siga. Final del primer tiempo y el uruguayo Ruiz Díaz que se queja de forma desmedida, amarilla y roja sin jugar un segundo. Le dije que se había equivocado en la jugada, me amonestó. Lo amonesté, siguió. Re contra, asalaba, un asal tremendo. Pero hay que seguir. En el borde derecho de su pantalla aparece Mauro alentando a sus compañeros exclusivamente a Berges y un cafecito mientras espera por su regreso. Y Germán Delfino que muestra uno de sus tatuajes a los jugadores. El nombre de las cuatro nenas acá en el bíceps. El ruso Spontón, ex entrenador, viendo como su querido Calamar va a empezar a levantar. Advertencia para el taladro en este córner. Jorge Benítez captura el rebote y cambese es bárbaro de reflejos. Enseguida la baja short. Benítez que no tiene espacio. Toca atrás para Giro. Y de nuevo el ex huracán que mantenía la victoria. Y atentos, 10 minutos. Otro tiro de esquina. Saltan Benítez y Coronel. El Delfino al lado de la jugada. Sanciona la pena máxima. Amarilla al hombre del taladro que nunca suelta al paraguayo. No lo deja saltar. Delfino lo advirtió. El bar lo avaló. Y entonces penal. A Mauro se le van a poner tres tipos adelante para molestarlo. Cambese es que va a tratar de distraerlo. Y nosotros encontramos a este señor. Que no quiere saber nada con mirar el tiro desde los 12 pasos. No quiere sufrir. Y cuando escucha el grito se da vuelta. No quiso observar la definición de Zarate. Es una cuestión de cábala de año. Tengo 74. 74, Pirulo, sin ver penales. Atentos a Mauro. Se saca Villalba. Y va a buscar directo a un plateísta. ¡Ahí de tu madre! ¡Ahí de tu madre! El desahogo del ex Boca contra unos pocos. Pero claro, esto generó flor de problema con los hechos presentes en ese sector. El empate del Calamar pasaba a un segundo plano. Se mete la policía. Lo cierto es que Mauro convirtió su segundo tanto en el club. Ambos de penal. Aplaude de Felipe. Y enseguida Mauro le pide a su entrenador que lo deje. No me saques, le dice. ¿Ibas a hacer un triple cambio antes del gol de Platense? Sí, sí. Ahí paraste todo. Pero uno de los que iba a salir era Mauro. Es probable, sí. Sí, sí. Y justo hizo el gol. Mirá vos. El que está preparado para todo esto. Mauro charla con Delfino, quien vio lo ocurrido. Llamarle la atención para que esté tranquilo, que se meta en el partido y nada más. Cinco minutos después, otro tiro de esquina. Piñani arriba con Cambeses. Le cae a Benítez. Y a guardar la mujer que le come la boca a su novio. Con Cubino, lo que sea. Primer tanto del paraguayo en el fútbol argentino. Y atentos a Mauro, quien otra vez va a buscar un hincha en particular. ¡No, la concha de Quinales! ¡No, la concha de Quinales! ¡No, la concha de Quinales! Otra vez los problemas. Sara te había escuchado insultos y reclamos al equipo cuando el resultado era adverso y por eso su reacción. Bien por el conejo Benítez. El partido estaba bárbaro y este pibe en cualquiera mirando dibujitos, por favor. 37 minutos. Mayoría de aplausos para la salida de Mauro del terreno de juego. Pésimo segundo tiempo de Banfield. Aquí te aborda. Pierde el tercero increíblemente. Y este hincha casi se arranca todos los pelos. Cuarto minuto de descuento. Y observen lo que hace Juan Pablo Piñani en su propia área. El Amado y de ahí surge este ataque sensacional. Contreras de primera y aguantando la marca para el turbo. El corre camino Juan Cruz Esquivel que pone tercera y antes de pasar la cuarta le dice a Contreras. Tomá, andate solito contra Cabembe. Se decide al finir qué hace el tucumano. Exaloren Sol. Y queda el partido y desata la locura en Vicente López. El nene que estaba mirando los dibujitos a los abrazos y saltos con su padre. Los reclamos que se transformaron en alegría pura. Todo lo contrario va a Fidel que sacó cuatro de los últimos 21 puntos. Uno de los peores cumpleaños de mi vida deportiva. Pero el DT de Taladro al menos recibió un regalo. La camiseta mía se la regalé a Claudio, a Vivas. Que me parece un técnico muy correcto. Y me contó que era su cumpleaños. Y tengo tarjetas para darles. Debe ser el primer árbitro que se lleva la remera de paso a paso. Mirá, yo hace 12 años que dirijo Primera. Hace muchos años, creo que Omar Porcel, me había regalado una... Habíamos cambiado una camiseta. Después nunca más. Mauro no quiso hablar con la prensa, pero se expresó por redes sociales. Puteando a los pibes. No ayudan, los perjudican conmigo lo que quieren. Ustedes tienen que entender que a veces no hacemos cosas que están bien. Pero en las venas tenemos mucha sangre. Mucha sangre y nos hierve cuando vemos una injusticia. Platense sigue invicto en su casa. Triunfazo vital para su lucha por la permanencia. Hay que seguir mejorando y tratar de... Y de local invicto. De que suba. ¿Ah, sí? De local no perdí. No parecía.